El heraldo real comenzó ayer su visita a todos los centros educativos de Palma del Río. El mensajero de los Reyes Magos de Oriente y sus ayudantes han empezado la recogida de cartas de nuestros niños de Palma del Río, transmitiendo un mensaje de ilusión, de agradecimiento a todos los sectores de nuestra sociedad y de responsabilidad y cuidado durante los días de Navidad, respetando en todo momento las medidas de distanciamiento y seguridad exigidas. Gracias a la Asociación de Caballistas Pepe el Bodega ya han podido llegar al Colegio Salesiano San Luis Reis y a la Escuela de Educación Infantil Santa Ana y durante los próximos días irán visitando los diferentes centros de educación. La Zampo Paz se ha roto, no tiene la vara y el niño la cuesta. Llamando y llorando. Llamando y llorando, los patores corrieron para ser la una y el niño llorando. Los patores corrieron para ser la una y el niño llorando se quedó la una. ¡Tilín, tilín, tilín, tilín! ¡Toló, tolón, tolón, tolón! ¡Tilín, tilín, tilín, tilín! ¡Toló, tolón, tolón, tolón! ¡Tilín, tilín, tilín, tilín! ¡Tolón, para recoger vuestro aso, para entregarse llamado! ¡También tengo que recoger un asado muy importante para entrar! ¡Para entrar al pueblo! ¡Ya me echan la carta! ¡Sí, la carta se la vamos a echar! ¿Vale? ¿Te habéis portado bien? ¿Te habéis portado bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Están muy guapos con estos gorritos! ¡Mamá, mamá! ¡Para que los recen magos vengan! ¡Ven! ¿Ven? ¿Ven las llaves? ¿La veis? ¿La veis? ¿Cuántas las llaves? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esas son las llaves para entrar al pueblo, a Palma del Río! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Se las entregamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más fuerte que no me entero! ¡Se las entregamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos a entregarles las llaves para que los recen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a entregarles las llaves para que los recen! ¡Vamos a entregarles! para que ellos lo llevan todos y puedan ir a vuestra casa. Se le damos a los reyes magos. Gracias, mira, gracias. Muy bien. Mira, mira, venid a vosotros. Bueno, todos sabemos que la llegada de la estrella de guía y de los reyes magos de Oriente es uno de los días más esperados por todos. Sí. Y tenemos que estar preparados para que así podamos tener un día muy, muy feliz, para que podamos pasarnos muy bien. Para ello, tenemos que acordarnos de las personas que no tienen, de los que están solitos, de los enfermos, porque así y solo así podemos recibir nuestro verdadero regalo de reyes. Ya quedan muy poquitos para que vengan los reyes. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos. Caminito de Belén, olé, olé, holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¿Queréis creer mucho a vuestros profesores, a los señores? Sí. Porque ellos son los que nos van a formar en la vida y como personas. Y de eso se trata, de ser muy buenas personas y unos niños muy, muy felices. Si a algún niño se le olvida poner algo en la carta, hoy no ha podido venir, le podéis decir que pondremos un buzón súper, súper grande por las calles del pueblo, para que así todos los niños puedan llevar sus cartas y algo se le olvida. También me han dicho los reyes magos una cosa muy importante, que le tenéis que dejar un vasito de leche. ¿Se lo vais a dejar? Sí. Muy, muy calentito, ¿vale? Porque por la noche hace mucho frío. También dice que no nos preocupemos, que aunque son personas mayores y de riesgo, ya tienen puestas su vacuna. Así que ya ellos no se van a poner malitos y están muy preparados para entrar a nuestras casas dejándonos muchos, muchos regalitos. Les vais a dejar la ventana abierta para que puedan entrar. Y yo, como heraldo real de los reyes magos, os deseo una feliz fiesta. Y que tengamos el corazón abierto a la llegada del niño Jesús, que es quien abre nuestros corazones, nuestros sentimientos y nuestra Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! Ahora vamos a recoger la carta de los reyes. ¿La queréis echar al burrito? No, no, párate, párate, paja Antonio, siéntate. ¿Sí? Venga, pues con la seño se vaya arrimando. Si la seño quieren, al burrito y se la echar. ¡Venga, pues con la seño! ¡Venga, pues con la seño! ¡Venga, pues con la seño! La bomba se ha roto, lo tiene lavado, y el niño la cuna, lloraba y lloraba, lo pato recorriendo, para hacerla una, y el niño llorando, se quedó la cuna. El niño la cuna, y el mele cantaba, se rompió el pandero, lanzando la calla, pero mira con que gracia esta canción, que le canta sin sambomba y sin pandero, solo con el corazón, en helen, en helen, en helen, en helen, en helen, en helen. Tiling, 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 tosti pipelines, Pa' que se duviera el niño Te la bajaba el traillo Campanilla y el quilone El niño no se ha dormido Tilin, tilin, tilin Toda la noche la pasaba sin dormir Tolu, 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 tolu Los pastores repitiendo la canción Tilin, tilin, tilin Tolu, 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 tolu Tilin, tilin, tilin Con nuestros médicos Y todos los sanitarios Un aplauso Otro globo Por el cuerpo de seguridad Que son los que nos protegen Otro globo Por todos los autónomos Otro globo Por todo el mundo autónomo Otro, otro Este lo vamos a soltar de color rojo, porque va del mismo color que todos ellos, por nuestros profesores, por los niños. Uno de color verde, por nuestros agricultores, para que nos traigan mucha, mucha comidita. Otros lobitos, por todos nuestros abuelos que nos cuidan un montón, ¿verdad? Otros, vamos a soltar, por todas las personas que están enfermitas. Uno que va a ir muy, muy, muy harto, por todos los ángeles que este año se han marchado al cielo. Otros, por la paz en el mundo, que seáis todos muy, muy buenos y nos queramos mucho. Y este, para mí, es el más especial de todos, no puedo estar más contenta. Y este es porque nunca falta la sonrisa de un niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!